Hola amigos buenos días como están aquí les traigo este vídeo de lonche que les estuve poniendo a los niños el día de hoy son unas brochetas de puré de papa rellenas de salchicha y queso lo primero que hice fue poner a cocer una papa y la estuve machucando muy bien ahí mismo le integré un huevo y más o menos dos cucharadas de harina de avena las brochetas las estuve haciendo poniendo media salchicha en cada una y con una rebanadita de este quesito después las envolví en el puré y las estuve pasando por aceite para que se estuvieran dorando bien bonitas yo las quería meter en la freidora de aire pero la verdad no me alcanzó el tiempo se me hizo tarde en la mañana entonces más rápido las puse en el sartén y quedaron súper ricas les recomiendo que las preparen